Como están, es de la segunda parte del video, ya voy a empezar a poner el tratamiento. Si se fijan, ya tengo el tratamiento aquí y ya lo voy a empezar a pasar. Como ven, aquí tengo ya mi modelo, ya estoy empezando a pasar el tratamiento de queratina. Ahora, lo que pasa es que él tiene el pelo rizo, pero él lo quiere como tenerlo más manejable. Entonces, decidió pasarse un poco de queratina para que el pelo le quede más manejable y sea más fácil para él peinarlo. No, 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 no. No, 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 no. Diga, 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 ¿para qué tratamiento? Cosa que a ti te gusta. Este tratamiento, mi gente, a mí me gusta mucho porque es bien natural. Y esa queratina, yo la compré por eso porque es bien natural y no tiene formón y nada de eso. Por eso es más que me gusta porque es bien natural y es nada más para suavizar el pelo, que no es tan fuerte. Para poner el pelo manejable. Eso es lo bueno de esa queratina, que deje el pelo bien manejable. Diga, diga que esto no responde. Nada, mi gente. No volveremos a ver para la próxima para presentarles el resultado final, ¿ok?